La Asamblea Laverne de San Martín, aquí en la puerta de la Asociación de Vecinos de San Martín de Provençal, que tiene la despachaté de invitar al principal actor de los recortes en el barrio, que nos están empobreciendo y machacando para celebrar que va a inaugurar una bonita comisaría de policía destinada a machacar al pueblo. Casi 6 millones de parados, con una tasa del 30% de desempleo en San Martín y un 50% entre los jóvenes. Reforma laboral, salarios más bajos y abaratamiento del despido. En San Martín nos han subido el señor Fresedas, invitado por la asociación, a los han subido el IVA, el IRPF, el agua, la luz, el gas y el transporte. En totales recortes en educación y sanidad, como la Escuela Eduard Marquina o el Instituto Salvador Seguí, nos han alargado la edad de jubilación a los 67 años. Nos van a recortar las pensiones con un pacto PT-FIU. Miles y miles de desahucios para rescatar a los bancos. Miles y miles de millones de dólares a la banca. Y decenas de desahucios en este distrito de la Verde de San Martín. El otro día, en este barrio donde está esta asociación, tuvimos que parar un desahucio que ejecutaba la banquia y vosotros no estabais allí. ¡Buena general! ¡Buena general! ¡Buena general! ¡No a los desahucios en San Martín! ¡No a los desahucios en San Martín! ¡No a los desahucios en San Martín! ¡No a los desahucios! ¡Fuera! 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 ¡Vergüenza! ¡Fuera! 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 ¡No vuelvan más! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Se lo llevan detenido por chorizo! ¡Voy bien! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡Para comisaría chorizo! ¡Esto es lo que te espera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!